Ah, no, que tenías una colección de preguntas. Saca el programa entero, el programa entero. El programa entero, no te las perdonamos. Bueno, padre... Aquí tenemos mucha confianza, tú no abusas. Si te silban, te defiendo yo, ¿eh? Gracias, padre. Tengo un buen defensor. Padre, Dios me ha bendecido con un marido y siete hijos maravillosos. ¡Qué suerteza! Algunos están aquí. A mí me ha bendecido porque como me da vergüenza que me vaya solo, pero este me acompaña. ¡Uy, son los perdiendo porque fijo si es alto! Vamos a ver. Ponte a mí la... Ponte a mí la... ¿Qué? Sigue ahora. Padre, ¿cómo influir en nuestros hijos y en la juventud en general que cree tener criterio y madurez para leer cualquier libro o ver cualquier película que sabemos las demás experiencias son dañinos para sus vidas de cristiano? Tú les tomas un poco el pelo y les dices que vayan a la farmacia próxima y que digan, ¡qué frasco tan bonito! ¡Adentro! ¡Qué píldoras tan relucientes! ¡Adentro! ¡Qué... ¿Cómo huele esto? ¡Qué bien huele! Esto debe ser un licor espléndido. ¿A qué día lo entierran? Pues el alma necesita más cuidados que el cuerpo. Y por lo tanto es lógico que tú, como madre, tengas más criterio. Y que si algún día te faltará el criterio por cualquier circunstancia, consultes. Y que ellos consulten también. Verás cómo no te pueden llevar la contraria en este terreno. Bueno, la otra pregunta. Digo, la segunda pregunta. Y perdone que las lea, pero tengo más... Todas, todas, todas. No te perdonamos ninguna, las tienes que decir todas. En la formación de los hijos muchas veces se necesita ser fuertes y exigir. ¿Cómo saber compaginar esta fortaleza con el cariño que les debemos? Las madres sois pedagogas por naturaleza. Además, no olvides que tenéis la gracia de estar. Pero las madres tenéis que ejercitar la pedagogía primero con el marido. Porque ellos son los tranquilos, no nos oyen, ¿eh? Y os abandonan los hijos a vosotras como si los hijos no fueran un negocio, ¿eh? Ellos abandonan sus cosas, vos os quedáis en casa la mayor parte de las veces. Y los chicos que los eduquéis vosotras. ¿No, señor? Entre los dos. ¿Está claro? Sí, tal. ¿Eh? Y de esa manera cambiáis impresiones, rezáis por ellos, estudiáis su carácter, les dais una buena manifestación de vida cristiana sin rarezas, sin beaterías, con vuestra vida de... ¿Eh? ¿Está claro? Nos hemos entendido, no es ya nada. Y luego, no os riñáis delante de los hijos jamás, ¿eh? Bueno, bien. No reñís nunca. Es decir, sí que reñís alguna vez, pero delante de los hijos no, ¿eh? Porque si no reñís alguna vez, se van a poner los nervios de punta. Alguna vez, alguna vez, vale. Sabiendo que no tenéis nunca motivo suficiente para reñir. Y que cuando reñís sois él y tú, tú y él, dos bobos, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, padre. De modo que a quererse mucho, y con respecto a los hijos, tú eres pedagoga y eres psicóloga y tu marido lo mismo. Y la pedagogía y la justicia de las madres consiste en tratar de manera desigual a los hijos desiguales. Si uno de tus hijos está malo, está enfermo, lo tratas con más cariño, con más mimo, mientras está enfermo. No le dejas, sin embargo, la psicosis de enfermo, ¿eh? Porque no le conviene. ¿Está claro? Sí, padre. Si se pone mimo solo, despabilas un poco, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, padre. Total, que tú me haces a mí una pregunta y resulta que eres una gran maestra y tu marido será otro catedrático. ¡Anda! Tercera pregunta. ¿Se anima, padre? ¡Sí! Fíjate cómo se divierten. Es que en realidad esta pregunta es muy seria. ¡Oye! ¡No, no, no! Voy a quedar tan desahogada después. Padre, ¿se debe hablar a los niños de la muerte cómo y cuándo? Y a los niños, ¿por qué no se puede hablar de la muerte? Si a los niños les hablan las madres de la muerte desde que comienzan a tener un poco de sentido común. Cuidado con el automóvil que te puede matar. Cuidado con el perro que te puede morder. ¿Por qué no les vais a hablar de la muerte? De la muerte y después, hija mía, a su hora de la vida, ¿eh? Antes de que un chicote malo o una chica pervertida les hable de la vida, les habláis vosotras. Tu marido y tú. ¿Está esto claro? En la presencia de Dios. Con tal delicadeza que te abrazarán y el mamá, qué buena eres. Y qué bueno es, papá. Y qué bueno es Dios nuestro Señor. Que os ha dado este poder para traernos a la tierra. ¿Lo ves? Qué bonito es esto. ¿Cigüeñas? No, ¿eh? La verdad. La verdad es su hora. Dicha por la madre o por el padre. En la escuela, en el colegio, no. La iglesia no la ha querido nunca. No está bien. No se puede tratar a vuestros hijos como a bestias. Son hijos de Dios y además hijos vuestros. Y cada uno de ellos vale como la joya más preciada. Y hay que tratarlos desigualmente. Según las condiciones de su desarrollo psíquico y físico. ¿Está claro? De modo que tú vela. Y hazmelos piadosos. ¿Piadosos? ¿Querías hacerme preguntas sobre la piada de tus hijos? ¿Querías hacerme preguntas sobre la piada de tus hijos? ¿Sí o no? Sí, padre. Sí. No les haga rezar mucho. Un poquito solo, ¿eh? Lo que te enseñó a ti tu mamá cuando eras niña. Será gran sabiduría tuya. Que enseñes a ellos ahora. No más. Y cuando son mayores. Y les vas dejando más libertad. Tú les enseñas cuáles son sus deberes. Pero no les coges por las aluejas para rezar doscientas de Marías. Han de querer ellos rezarlas. Y verás como querrán. No las doscientas. Que no hace falta. Ya me has entendido, ¿no? Sí, claro. Luego les enseñarás que hay dos modos de dirigirse a Dios. Rezar con las oraciones que tiene la iglesia, que conoce perfectamente el pueblo cristiano desde siglos, desde siempre. Orar sin ruido de palabras, sin ruido de palabras, con el corazón. Y ya verás como vienen los pensamientos a la cabeza. Más preguntas. ¿Has dicho que tenías muchas? Muchas gracias por todo. Y además. Hasta otra vez será. Pues entonces, ha sido exagerada. Bueno, tú me ayudas, tú me ayudas. Gracias.